Más de 270 reos en cuatro meses se beneficiaron con el indulto y amnistía total y parcial en todo el país. El Eje Troncar junto a Trinidad sería donde mayormente los privados de libertad se beneficiaron con este decreto presidencial. Entonces estamos viendo que el análisis que también se ha hecho en estas mesas ha indicado que en Cochabamba tiene el primero que está en Números, luego viene Santa Cruz, luego viene Sin Equilocaciónidad y así. Pasaron cerca de cuatro meses desde aquel 3 de abril en el que el presidente Evo Morales envió ante la Asamblea Legislativa un decreto presidencial para beneficiar a 2.735 privados de libertad con sentencia o detención preventiva con una nueva amnistía e indulto total y parcial. En la reunión se acordó de que se puedan realizar mesas también para poder convocar a lo que es Ministerio Público pero sobre todo Defensa Pública porque las carpetas tienen que ser cualidadas por un abogado entonces Defensa Pública es el que arma las carpetas para que podamos efectuar nosotros la resolución. Están excluidos de los beneficios los reincidentes y quienes hayan cometido delitos de corrupción contra la seguridad del Estado, la vida, libertad sexual o terrorismo. Además los acusados por narcotráfico con condenas superiores a los 10 años, robo agravado, secuestro, sustracción de menor, estafas u otros sin separar el daño, lesiones gravísimas, seguidas de muerte, entre otros. Vemos que a nivel general tenemos que hacer la incidencia para que se armen de manera más óptima las carpetas para que nosotros podamos realizar las resoluciones. Esta dirección llega, nosotros cumplimos en el plazo establecido. Aquí llega una persona encargada, los revisa, los enviamos para que sea homologada en el juzgado correspondiente.